Lo feliz que se va a poner cuando vea este regalazo. ¡Asu! ¡Qué buen regalo! Tenía que esmerar. ¿Tú crees que le guste? Sí, claro. A mi mamá nunca le han regalado algo tan grande. ¿A mi mamá? Ay, por favor, no me hagas reír. Es para la mamá de mi novio Jorge. ¿Tu novio Jorge? ¿No estabas con Bartolomé? No, ya no. Desde hace un mes estoy con Jorge. Y la verdad es que lo amo. O sea, llevas un mes con tu novio y ya le compras algo a su mamá. Y a tu mamá que te vio crecer, te ha criado, te ha alimentado, ¿no le regalas nada? Ay, qué bonito hablas, hermanita. Pero mira, con ese regalito se nota que quieres mucho mamá, ¿no? Tú sabes que no me pagas mucho en el trabajo en el que estoy. Pero por lo menos le compré algo. Ay, vinieron por mí. Te tengo que dejar. Chao. ¿Sabes qué? Espero que él esté para ti como mi mamá lo ha estado siempre. Es mi novio. Y yo estoy para él como él para mí. No te preocupes, mi pequeña. La intención es lo que vale. ¿Escuchaste todo, mamita? Tranquila. Yo valoro tu esfuerzo, hijita. Pero quiero que sepas que las dos son mis hijas y yo las amo por igual. Espero que tu hermana en algún momento se dé cuenta que la familia es lo primero. Mira, mamita, te voy adelantando este regalito. En la cena te voy a sorprender mucho más. Ay, hijita. Un termo para mi cafecito. Ay, mi amorcito. Hola, amor. Hola. ¿Y eso? Para tu mano. Ajá. Gracias. ¿Y qué le regalaste a la tuya? Nada, pero después le compro algo. No te preocupes. Ay, qué fuerte. Ni siquiera mi hermano podría hacer eso. ¿Tu hermano? Pero ¿no me dijiste que él estaba presente y que era malo? Sí, pero eso no quita que le dé regalos a nuestra madre. A ver, cuando él estaba en la calle, mi madre fue la única persona que lo visitaba. Ni siquiera sus supuestos amigos que la acompañaban en su fechoría se acordaron de él. Bueno, amor. Le das a tu mamí, ¿sí? De mi parte. Sí, déjalo ahí. No te olvides que este fin de semana tenemos la fiesta. Sí, sí, no me olvido. ¿Sabes qué, amor? Tanto tu familia como tú pueden confiar en mí y confiar conmigo. ¿Sí? Chao. Si así trata su madre, ¿cómo será conmigo? Bueno, si solo tenemos un mes. Hijita, disculpa que te moleste. Quería pedirte un poquito de plata para comprar los ingredientes para el almuerzo. Es que mi platita ya se acabó. ¿Qué? No entiendo por qué quieres hacer todo eso. Yo ni siquiera voy a estar ese día porque ya tengo planes. Así que antes diré la hora. Pero hijita, ¿por qué no vas a estar? Es un día especial para mí. Quiero pasarla en familia. Ay, yo mamá. Te dije que no, que... Fíjate tú cómo lo pasas. Ay, justo. Llego a mi novio. Me largo. Hola, amor. ¿Qué pasa? Hola, amor. ¿Cómo estás? Bien. Quería pedirte un favor. Sí, dime. Mira, yo sé que no nos conocemos mucho tiempo. Ajá. Pero estuve organizando un almuerzo por el Día de la Madre con toda mi familia. Y bueno, quería aprovechar también para presentarte con todos. Sí, pero hay un problema. Lo que pasa es que aún no he podido conseguir el dinero. Y bueno, tengo que comprarme una ropa, comprar para la decoración, la comida para todos. Y somos muchos, ¿no? Entonces, como tú dijiste que voy a contar contigo para lo que sea... Claro, claro, amor. Dime, ¿cuánto necesitas? Bueno, más o menos mil dólares. ¿Mil dólares? Sí, vamos a pasar muy bien. Además, mira, es una fecha especial y quiero que conozcan al amor de mi vida. Sí. Bueno, yo justo había pedido plata prestada a un tipo para poner un negocio, pero... No importa. Eso puede esperar. ¿Me das un minutito y te traigo el dinero? Claro. Sí. Ya. Acá está mi amor. Ok, te lo agradezco mucho, amor. Para eso soy tu novia, ¿sí? Bueno, me tengo que ir rápido porque tengo que comprar todo, ¿sí? Chao. Ya me mataré. Entonces, sí tienes para darle a él, pero no para mi mamá para el almuerzo. Eso a ti no te incumbe. Solo te repito que espero que él esté para ti como tú estás para él. Sí, sí. ¿Sabes qué? Anda, búscate un trabajo y ponte a ayudar a mi mamá en lugar de estarte quejando. Claro que Jorge todavía no me haya llamado. No lo voy a escribir. ¿Puede ser? Tiene foto. No, lo voy a llamar. ¿Qué? 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 Ay, no. Ay, no puede ser. No puede ser, Jorge. No me hagas esto. No me hagas esto, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Esa plata era para pasar el negocio y ahora no tengo capital, no tengo nada y le tengo que devolver al tipo este. Ay, no. Me van a buscar. Me van a buscar a mí, a mi familia. ¿Qué? Ay, no. No, no. No sé qué me van a hacer. Ay, no. No puedo. No sé qué me van a hacer para que no me hagas esto. Ay, no puede ser. No. Por favor, no. No hagas esfuerzo. ¿Qué me pasó? ¿Qué es esto? Su madre era realmente una persona admirable. ¿A qué se refiere? Laura. Laura, ¿qué pasó? No entiendo nada. Hermanita. Qué bueno que estés bien. Ese fue el último deseo de nuestra madre. ¿Cómo que el último deseo? No te encontramos desmayada en tu cuarto. Tuviste un infarto. Y camino al hospital, tu corazón ya no daba para más. Pero mi mamá no dejó que te vayas. Y ahora tú tienes una parte de ella. Mi papá. No. Mi papá. No. Y yo que la traté de la peor manera. Mi papá. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.